Platos de restaurante chino parte 2 de Diez, hoy arroz 3 delicias, un clásico inigualable. Este plato realmente se llama arroz frito y las delicias pueden ser 4, 5 o las que quieras. Le puse zanahoria, 2 ajetes, 2 setas sitake, 3 centímetros de jengibre fresco y un puñado de damame. Ah, y 2 dientes de ajo. Como proteína lo más típico es zardo, yo le puse guanchale, pero panceta o bacon también sirven. Por último, 5 gambas. Vámonos al fuego, abundante aceite, que es arroz frito, no a la plancha. En una sartén fría sobre fuego alto añadimos el cerdo y cuando esté dorado lo sacamos y añadimos las zanahorias y el damame. Los salteamos 30 segundos, el ajo y el jengibre, 30 segundos más y por último, las sitake y los ajetes, 30 segundos más. El arroz ideal es el jazmín, el del día anterior queda mejor. Lo incorporamos y ahora los huevos. Hacemos un hueco en un lado de la sartén y añadimos dos. Los cocinamos y después los incorporamos. Ya casi está, un chorrito de salsa de soja, el cerdo y las gambas. Mezclamos, probamos y corregimos sal. Apagamos el fuego y lo finalizamos con aceite de sésamo. Y ahí lo tenemos, en el siguiente vídeo, esa ensalada china con vinagre blanco que le gusta a todo el mundo, sígueme para no perdértelo. Gracias.